Me quedé cautivada con algo que suena tan sencillo y que tenemos tan incorporado a nuestra vida y a nuestro día a día de... ¡Hombre! O sea, el fin de semana me fui como rodada en tobogán. Sígale comiendo así y vas a llegar rodando a tu adolescencia. O sea, un montón de cosas que nos decimos y que nuestros hijos nos escuchan decir que tenemos que empezar a desactivar, pero ya. Ni criticando la subida de peso, porque también muchas veces aplaudes la baja de peso y no sabes si estás haciendo... Tienes un tránsito de alimentación. La número uno. Y pienso en, ah, si no vomito, no tengo tránsito de alimentación. Haciendo dieta, contando calorías, quitando grupos de alimentación, haciendo ayunos. Todos estos son conductas de riesgo de tránsito de alimentación. Si se dan cuenta, es como ponerle demasiada atención a la apariencia, a la apariencia y a la apariencia. Yo también siento que hay muchas mamás que a lo mejor ni saben que existe eso. Sí, sí, sí. De que, es que mi hijo no come más que una vez una amiga me dijo, mi hijo solo come nuggets. Con el mucho paso de los años y mucho paso del tiempo, se dio cuenta que sí, tenía un tema sensorial. Que viene del neurodesarrollo, que dices, ching, yo no sé que eso existía. Sí, el plato de buen comer también, luego ponen que la mitad sea verdura y así. Y nos pasan todo. Los hijos no se van a llenar así. Y un día mi hija llegó y me dice, ay mamá, este, es que, o sea, ¿por qué tengo aquí como, como que cuando me siento y me doblo, por qué se me hace como este gorro? Yo le dije, pues porque es humana y porque es pellejo. Y porque es pellejo. Porque te van a oír, porque eso no, porque estoy a dieta, ay no, qué rico. Oye, ustedes que pueden, cómanselo porque a ustedes no les engorra. Sí. Eso. Siento que todas esas cosas vienen de ti. O sea, que pienses cuando quieres decirle algo a tus hijos acerca de la comida, que pienses primero, ¿qué dijiste tú de esa comida? Sí. ¿Cómo te estás relacionando tú? Desde pequeños todos tenemos una relación con nuestro cuerpo que va a determinar de qué forma, de qué aspecto y cuánto lo vamos a querer de grandes. Por eso el día de hoy tenemos un tema bien importante, porque qué tan bien te relacionas con tu cuerpo, qué tan bonito le hablas a tu cuerpo y qué tanto tienes una conciencia plena de tu cuerpo. Es correcto y para eso nos visita una psicóloga que tiene especialidad en tratamientos alimenticios. Y sí, todo inicia de qué tanto te aceptas y cuál es la relación con tu cuerpo. Y eso después, pues va para las generaciones más pequeñas, para tus hijos, para nuestros nietos. Así que hoy vamos a desmenuzar y a desaprender muchas cosas que venimos cargando desde nuestros antepasados. Gracias, querida Ana Orbañanos por estar con nosotros. Gracias, Osvalis. Gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí. Oye, te descubrí en Instagram y me quedé cautivada con algo que suena tan sencillo y que tenemos tan incorporado a nuestra vida y a nuestro día a día de, hombre, o sea, el fin de semana me fui como en tobogán. O sea, y ahorita el lunes empiezo el gimnasio para bajar todos los tacos que me comí el fin de semana. Y, este, síguele comiendo así y vas a llegar rodando a tu adolescencia. O sea, un montón de cosas que nos decimos y que nuestros hijos nos escuchan decir que tenemos que empezar a desactivar, pero ya. Es que están completamente normalizadas. O sea, justo es el tema que es tan común que hablemos de los cuerpos de las personas, que hablemos de nuestro cuerpo, que nos quejemos, que cataloguemos a los alimentos como buenos o malos. Entonces, todo esto hace que tengamos una distorsión completa de imagen corporal y que tengamos una muy mala relación con la comida. O sea, yo me atrevería a decir que un porcentaje altísimo, tenemos, crecimos, teniendo muy mala relación con la comida. Y también que tiene tanto que ver con esas creencias. Por ejemplo, antes había la creencia de si eras gordito, eras sanito. Sí, sí. Y si eras flaquito, eras enfermo. Sí, sí. Entonces, desde ahí ya te catalogaban y entonces era como, entonces, yo estoy mal porque soy flaca. Sí, sí. Y yo estoy mal porque soy gordito. Sí. O yo estoy bien. Entonces, desde ahí no hay ni un bien ni un mal. Entonces, imagínense todo lo que tenemos que desaprender, como bien lo decías, Ana, sobre cómo nos hablamos, sobre cómo le hablamos a nuestro cuerpo. Porque también, como bien dice Oda, pues de ahí nos van escuchando nuestros hijos y vamos repitiendo sin querer. Claro. Pues esta educación y esta relación que decía yo al principio con tu cuerpo. ¿Qué tanto quieres a tu cuerpo si toda la vida creíste que hay la flaquita enferma? Sí, sí. Pero bueno, creo que si conectas a hoy, sí hemos crecido en una cultura gordifica, más bien, más nuestra generación, no sé cuántos años tienen. Bueno, Sintia y yo, Sintia y yo pertenecemos. Bueno, Sintia y yo, no sabes, no sabes cómo nos hate en redes sociales por las flacofúbicos. Ah, no, yo estoy enferma, tengo trastorno. Y sí me gusta que tratemos este tema, porque nos estamos yendo al público que a lo mejor es más común o creemos que es menos aceptado en sociedad. Sí, pero quiero que sepan, y lo hemos dicho repetidas veces, Oda y yo, que hemos recibido desde toda la vida porque fuimos flacas, por ser flacas. O sea, tampoco está bien, no sabemos, y en realidad no sabes qué es lo que quiere la sociedad, porque si eres flaco, estás mal, pero si eres flaco también, porque entonces, es lo que te digo, seguimos creyendo que ella está flaca porque está enferma. Y yo también, y peor si haces ejercicio, no, para qué haces ejercicio, claro, porque estás obsesionada, eres o analítica, o vigorítica, o química, o bien, si bien te va, estás obsesionada y no te has dado cuenta cómo es, cómo se llama, distorfia. O sea, dismorfia corporal, o distorsión, o distorsión, ¿crees que estás haciendo ejercicio? Lo estoy haciendo porque me quiero sentir bien de la cabeza. Yo creo que tenemos que partir justamente por estos dos extremos, tenemos que partir por dejar de comentar y criticar el cuerpo de los demás, y de paso, el nuestro, punto. O sea, es así de sencillo. Y a lo mejor primero el nuestro. Sí, también, gracias. Pero esa es la regla literal, o sea, de los cuerpos no se hablan, no sabemos nada que hay detrás de las personas. Y también ahí podemos conectar con el tema de diversidad corporal, porque siempre ha existido que hay distintos tipos de cuerpo. O sea, hay personas delgadas, hay personas con complexión más mediana, con complexión más grande, desde chiquitos, sí. Y hemos crecido en un mundo en el que nos han enseñado que lo aceptado es lo delgado, ¿no? O sea, entiendo también que por estar opinando, les comentan y demás, pero generalmente una persona con un cuerpo grande llega a un mundo en el que es un maldito, discriminación, burlas. O sea, si vas al doctor, o sea, todo conectado a, tú tienes que ser delgado. Y hay gente que por naturaleza no es delgada, o sea, tiene complexión más grande. Entonces empieza a hacer dietas y empieza todo este mundo horrible, ¿no?, de insatisfacción corporal, de trastornos de alimentación, de conductas alimentarias de riesgo. Y, pero me encanta que empecemos como con esto, porque si la diversidad corporal es algo que tenemos que empezar, esto justo es de lo que hay que desaprender. No todos tenemos que ser delgados, no todos tenemos que luchar por ser delgados. O sea, hay personas que por genética, naturaleza, su cuerpo es más grande. Entonces, como que eso nos ayuda mucho a ir entendiendo la lucha que está, que a lo mejor ustedes la viven de distinta forma, pero que es la general, que es lo que te volteas y es la lucha de todos los días y por lo que hay trastornos alimentarios, es porque hay un miedo intenso a engordar, no miedo, pavor cuando hay trastornos de alimentación, ¿no? Entonces, ¿por qué será que a las flacas nos atacan tanto? Ah, porque estamos acostumbrados a hablar de los cuerpos. O sea, justo es porque creemos que podemos hablar de los cuerpos de las personas. Esa es de las primeras cosas que hay que cambiar. Y te volteas en tu casa y oyes a tu mamá, y oyes al tío. O sea, no estamos hablando nada más de que el de redes, ¿no? O sea, te volteas, digo, luego son muy agresivos en redes, yo sé. Pero te volteas y dices, en todos lados. O sea, yo voy a cena con mis amigas, ahí estás tú, no hay que hablar. Y yo, no, no es porque esté yo. O sea, esto es en general, no hablemos de los cuerpos. O sea, ayudemos a este mundo a transformarse, a ser más empáticos, respetuosos. No sabemos nada de las personas con el cuerpo que tienen, no sabemos su historia. Es por respeto, es por amabilidad, es por... A mí se me hace, ¿cómo hemos normalizado ser tan agresivos y poder hablar de algo tan importante de cada quien? Que cada quien tenemos nuestra historia. ¿Cómo podemos haberlo normalizado tanto, no? ¿A qué edad sientes que comienza esta preocupación sobre cómo luzco y cómo se ve mi cuerpo? Yo recuerdo en lo personal que yo me hice consciente de mi cuerpo aproximadamente a los 10, 11 años, que estaba entrando a la adolescencia, que fue, bueno, ya me estaba haciendo una señorita. Y sí me acuerdo que todo mi autoconcepto, según yo, era basado en lo que decían los demás de mi cuerpo. Claro. O sea, no era lo que tú pensabas de tu cuerpo, era lo que decían los demás. A mí me decían en la escuela Popotitos, y yo no usé faldas ni vestidos hasta que tenía 17 años. Me decían la jirafa. Nunca gocé de mi estatura hasta que, pues, con una buena autoestima, que gracias a terapia, gracias a la familia, me construí todo. Y recuerdo que, pues, desde los 10 años empecé a ocultar partes de mi cuerpo. Y empecé yo misma a mirarme al espejo y a no gustarme y a evitar el espejo. O sea, pero así lo tengo clarísimo. Y voltear y decir, ¿cómo? O sea, tengo celulitis, pero entonces no tengo la panza marcada. Pero entonces, pero sí, mis piernas son como dos hilos y las rodillas están muy salidas. Y es a esa edad a la que se comienza con este rollo de las vergüenzas corporales. Es que, mira, la etapa en la que se desarrolla todo el tema de seguridad con nuestro cuerpo es de los dos a los seis años, lo que menos te puedes imaginar. En esa etapa se empieza a desarrollar nuestro sistema de creencias. Entonces, en esa etapa es cuando tú te empiezas a como que relacionar con cómo te llevas con tu cuerpo. Es conectar cómo se lleva tu mamá con su cuerpo, cómo se lleva tu papá. O sea, ¿qué se dicen? Porque ellos, o sea, lo que sucede en nosotros más bien como hijos, hacemos nuestro, lo que nuestros papás sienten de su cuerpo. Eso es durísimo. Cómo se hablan, cómo se relacionan con la comida. O sea, todo esto lo haces tuyo. Entonces, obvio también que a mí me pasó que yo crecí en una casa en la que se hablaba de los cuerpos y se hablaba de, ay, ve, ya subió de peso y papá, papá. Y el aplauso, ojo también, ¿cómo bajó de peso? Ojo, qué guapura, ojo, porque eso es entonces tú enseñarle a tus hijos que esa es la forma en que los apruebas. Esa es la forma en la que los volteas a ver, los reconoces. Entonces, por eso es tan importante, ni para el echar porras, aunque creamos que es porras, ni criticando la subida de peso. Porque también muchas veces aplaudes la baja de peso y no sabes si está haciendo, tiene un tono de alimentación. Y tú le estás haciendo, órale, síguele en el trastorno, síguele, ¿no? Yo soy de las que me gusta decirle cuando la gente baja de peso, porque también les digo, pues también alguien que se los reconozca, porque entonces ahora como ya nadie... Es mucho esfuerzo. Es mucho esfuerzo y digo... Pero entonces a veces les digo, yo sé que no se hablan de los cuerpos, pero te ves muy bien. O sea, casi. Da igual, eso no te redime. Deja de hablar de los cuerpos. Te ves muy bien, pero en bajito. Pero ¿qué podemos hacer? Porque vámonos desde el lado de la bondad y de la honestidad y de la buena onda. Vámonos por el lado de la buena onda. O sea, vámonos por el lado de la buena onda. ¿Quieres echarle una flor a alguien? Y bueno, coincide con que justo bajó de peso. ¿Cómo le dices? Vete más allá. O sea, hay que intentar. Sí podemos decir, obviamente, qué bonita, qué feliz te ves, qué brillo, qué... Ok. Pero no hay que hablar del peso porque si no sabes qué hay detrás. Y ¿sabes qué pasó? La volteaste a ver por el peso. Le dijiste algo. Entonces, te lo juro que aunque no lo creamos. O sea, y digo, a mí me pasó. Yo fui muy delgada toda mi vida. O sea, me fui un año y justo recibía mucho, como que reforzaban esta parte de la flacura, X tipo de cuerpo y demás. Me voy, engordo muchísimo y regreso. ¿No saben la tortura que fue? O sea, dietas, dietas. Todo el mundo tenía que opinar de mi cuerpo. Que ya bajara, que esto, que... Ya, ahora sí, ya vas a estar como... Entonces, era una... Imagínate la desconexión. Yo tenía 18 años. O sea, eché unos años de conductas alimentarias de riesgo espantosas. En donde, claro que me habían aplaudido mi baja de peso, ¿no? Pero no sabían lo que iba atrás. Y cómo cada vez me desconectaba más de mí. De quién era. De qué me gustaba. Porque yo decía, yo solo tengo que estar con este peso. Y esta obsesión por querer regresar al peso antes de irme, ¿no? Que en el proceso te vas dando cuenta que hubo cambios. Crecí hasta tu altura y demás. Y fui trabajando. Empecé terapia y demás. Por algo me dedico a esto también. Claro, a lo que te iba a decir. Lo importante es eso que tú hoy en día, en base a estas experiencias, tienes la capacidad de poderlo transmitir y ayudar. De una u otra manera. Y, por ejemplo, por eso lo ves de los dos lados. O sea, yo nunca he tenido un tránsito alimenticio. Me acuerdo que cuando yo estaba estudiando, yo veía que la mayoría de mis compañeras tenían tránsito alimenticio. Y yo me sentía que no estaba perteneciendo. Ahí vas a inventártelo. Entonces dije, exacto. No, pero sí pasa. No, es que es para que se den cuenta cómo este tipo de corrientes en las chavitas, aunque no lo tengas psicológicamente, es como... Te influye. Madres, todas terminan de comer y se van a vomitar. Y yo soy la única que se queda sentada. Chimbo, voy a tener que pararme a ir a intentar vomitar. Entonces, como en la tercera ocasión que yo me caché que estaba haciendo algo que... Porque además lo trataba de hacer y después me sentía muy mal. Me daba como una cruda moral horrible. Horrible. Y cuando me di cuenta que lo estaba haciendo por pertenecer y porque todo el mundo lo hacía y que no porque todo el mundo lo hacía tenía que ser lo correcto, dije, no, yo no lo voy a hacer. O sea, qué feo. Pero no fue ni siquiera algo que tuviera que ver ni siquiera con mi cuerpo, con mi peso. Era con... Sí. Todo lo están haciendo. O sea, y cada vez, desgraciadamente, es más común. Sí. No sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado últimamente y yo no hayo qué hacer. Me ha pasado en restaurantes que entro al baño y oigo gente vomitando. Ah, no. Eso no me ha pasado. Y me da una angustia. Porque una cosa es que estés enfermo y te levantes en un restaurante. Pero logro reconocer por la gente con la que he convivido que no es. O sea, que ya saben como si nada, que ya llevan así, se quitan el... Que no se le da que yo le lloro el ojo, no sé qué. Este, enjuague bucal, no sé qué, y salen como si nada. Y yo, es una... Me duele el alma cuando veo eso. Sí, sí. Es que sí están los trabajos peor que nunca. ¿En serio? O sea, justo por eso, peor que nunca. Me ha tocado muy seguido en restaurantes. Yo sentí que se habían opacado con el tema de los trabajos mentales. Digo que esto también es un trabajo mental. No será que hay comorbilidad. Que se habla menos. Se habla al mismo tiempo. ¿Mandé? Que ahorita no estamos hablando tanto de los trabajos como dice Oda. Creímos que ya pasaron. Sí. A lo menos. Es que depende, no sé si edades y demás. Pero yo, o sea, yo hoy escucho por todos lados. A lo mejor es mi ambiente también, por supuesto. Claro. Pero escucho y a mí se me acercan mucho a compartirme si les preocupa algo. A ver, somos de esta generación de mamás que queremos desaprender lo que no nos sirve para, primero, nosotras estar mejor y para también poder guiar a nuestros hijos por un camino de respeto, de aceptación hacia sus cuerpos y de salud. O sea, lo más importante para mí no es que tenga cuadritos, que esté gordito, me da igual, me da igual, pero que estén saludables, ¿no? O sea, porque también es otra. No vas a ser la mamá permisiva que les deja comer lo que sea porque, ay, no, si les digo algo de la comida, no le voy a dar un trastorno. Es que estás en la mitad de información ahorita. ¿Cómo podemos hacer como padres, primero, para aceptarnos nosotros y después podérselo transmitir a nuestros hijos? Es que sí, lo primero es que lo reconozcas tú. O sea, lo más difícil, siempre a mí llegan, es que mis hijas casi casi te las mando. No, lo más cañón es que mamá o papá tienen que concientizar y preguntarse cómo te relacionas con la comida, cómo te relacionas con tu cuerpo, cómo te relacionas, que esto es importante que ya tocaremos después, con los alimentos prohibidos. ¿Cómo los comes, no? Con culpa. Entonces, cuando empiezas a indagar, sí les digo mucho a las mamás que, o sea, hay muchísima, muchísima culpabilidad cuando se dan cuenta de esto porque crecimos en una cultura que se normalizó esto. Entonces, como que me gusta también de, a ver, a todas nos pasó, o sea, tampoco venimos aquí a regañar, pero sí a que, pues, nos tenemos que poner los lentes y empezar a darnos cuenta de cosas y empezar a trabajarlo en nosotros. Ahora, ¿qué es lo primero? Reconocerlo. O sea, lo más importante es reconocer. Y muchas veces hay papás, hay mamás que tienen conductas de trastorno de alimentación, pero llevan años. Claro. Es que está normalizado hacer dietas. La conducta número uno para caer en un trastorno de alimentación es hacer dieta. ¿Qué loco? ¿Verdad que sí? La número uno. La número uno. Y pienso en, ah, si no vomito, no tengo trastorno de alimentación. Pero si vives haciendo dietas, hay un trastorno. Haciendo dieta, contando calorías, quitando grupos de alimentación, haciendo ayunos. Todos estos son conductas de riesgo de trastorno de alimentación. Insatisfacción corporal, pesarte, estar midiendo. O sea, pues, es ponerle, si se dan cuenta, es como ponerle demasiada atención a la apariencia, a la apariencia y a la apariencia. Fíjate que a mí sí me da preocupación uno de mis hijos, el más chico, como, oye, que su ser, tengo, es que tengo de todas las edades, ¿no? Pero el grande, entonces, que sí está ya en la etapa de que tomo proteína porque tengo que estar fuerte porque estoy andando al gym y entonces ya. Ay, que los hombres es así al músculo. Ya se me nota, ¿y qué tal mis cuadritos? Y ya el músculo y ve mi pierna, no sé qué. Entonces, el chiquito de repente también llega hipertraumado. Yo no tengo músculo. Pues, no, tienes siete años, no vas a tener músculo ahorita y ve y se pesa. Sí. Entonces, a mí el otro día me dio como esa sensación de, ¿qué hago? Sí. Escóndela. Escóndela, que no se pesen, no hay necesidad de pesarnos. Yo entiendo que en la etapa de tu hijo el grande es como este tema de, ay, quiero desarrollar músculo. En el hombre, les digo, se da mucho más el tema del músculo, pero también se puede hacer un trastorno, se llama dismorfia muscular, que es, ahora entonces comer proteína, o sea, hasta se despiertan a medianoche a bajarse a comer un huevo, imagínense. No. De la obsesión del músculo, o sea, es que justo el tema es que tú dices, ay, con una dieta no me pasa nada, pero el tema es que es el camino para empezar a obsesionarte poco a poco a poco. Entonces, es lo mismo. Si empiezas con los polvos, entonces cada vez más. Entonces crece, y entonces ahora más, y ahora no se me vaya a ir. O sea, porque ya lo tengo, ahora lo tengo que mantener, o quiero más, o igual con la baja de peso. Tú cuando bajas de peso, entonces entra el miedo de, no puedo engordar. Entonces, la báscula es riesgosísima, yo es de las primeras cosas de arriba, o sea, aviéntala. Al basurero si puedes, o sea, la báscula no nos dice en lo absoluto nada. No. Nuestro cuerpo tiene demasiado, o sea, no es nada. No, y además tú te puedes pesar y dependiendo la hora en la que te puedes, puedes pesar diferente. Si dices, bueno, yo no tengo un tema, no me pasa nada, si en la mañana peso 58 y en la noche peso 60 y, ¿no? Pero habrá a quien eso le conflictúe y deje de comer un día entero, o vomite, o cosas diferentes. ¿Qué crees ahorita que está, que hay más? ¿Limia o anorexia? Híjole. O dietas. Es que la dieta es el inicio y tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Es que yo creo que hay, o sea, los otros en todos, de todas formas. O sea, otro tipo de tratamiento que podríamos comentar hoy también es este que, que se llama ortorexia, que es el que estás muy obsesionada con la comida saludable. Todo saludable, perforciones, y eso es lo que nos está sucediendo hoy, que nos están metiendo tanto el tema de salud. Yo no sabía que existía ese tránsito. Y es, y se gastan un dineral en, porque ves que sacan unos productos carísimos, que suplementos, proteína orgánica, sin gluten. Porque es una obsesión con lo saludable, que en otra época era con lo light, con otra era sin grasa, con lo que se van poniendo de moda. O sea, esta cultura, porque todo viene de una cultura de la dieta, que por todos lados nos bombardea para que nos obsesionemos con nuestro cuerpo. Entonces, por eso es tan importante ponerte en lente y voltearte a ver cómo me estoy relacionando, cómo, híjole, si yo compro de esta forma la comida, o yo cocino de esta forma, o yo me quito estos grupos, o yo digo esto de mi cuerpo, mis hijos me están escuchando, ¿no? Yo estoy con la dieta en el refri, este, no sé, o sea, darnos con los alimentos prohibidos. Es que es una lucha, ahorita te escucho y, por ejemplo, yo estoy hoy por hoy, y siento que lo estoy haciendo muy mal, y seguro no me vas a regañar, pero tal vez sí. Pero me vas a escribir después. Estoy en una lucha tremenda con el tema de las frutas y las verduras con mis hijos. Entonces, entiendo, y leí muchos libros, pero en la práctica es bien difícil hacer la paz con que tus hijos no quieran comer verduras, no quieran comer frutas. También yo digo, ¿con qué jetas les pido a mis hijos que coman verduras? Y yo no comí verduras hasta después del parto de Gia. Ya sé. O sea, menos verde y decía, asco, verde, la ensalada. Pero ahí te va. Pero ahí te va. Por ejemplo, ahorita yo siento que mi hija, y de hecho el otro día lo platicaba con el pediatra, tiene un sistema inmune muy bajo, muy bajo. Siento que se me enferma un montón de las cosas más tontas del mundo. De repente le dan mareos que no comprendo bien por qué son. Y entonces sale de mi instinto de mamá decirle, mamacita, pues es que desayunaste dos waffles, después te tomaste un licuado de plátano con Nutella, y después, y está padrísimo que sí te demos chance esas cosas, pero no puedes vivir en base a eso. Entonces te pongo un pollo y no quieres pollo, nada más quieres pasta. Y porque sí le pongo todo el grupo de alimentos, y no soy de esas mamás de, ay, no le voy a dar chocolate, ay, no, que no coma azúcar. No, no. O sea, mis hijos pueden comer de todos los grupos de alimentos, de los prohibidos, de los saludables, de los no prohibidos. El tema es que eligen los que no son tan saludables. Y entonces, está jodido. O sea, está jodido. A veces, la verdad, sí los obligo. Y sí los chantajeo. Y les digo, si no te acabas las zanahorias, no te voy a dar tu galleta Oreo, viejo. O sea, así que decide. Y entonces... ¿Qué le puedes decir, Ana? Pero se las comen. Entonces, no. Y como yo, seguro hay mil personas. Y lo último que quiero es generarles un trastorno. Tampoco podemos negar que somos el país que tiene unos índices de obesidad infantil brutales. Y entonces, tampoco voy a ser una mamá que se la va a tragar toda y, bueno, que sean... ¿Cómo le hacemos para estar en la mitad? Ajá. Sin crearles trastornos, pero... Bueno, primero, les quiero compartir nada más. Hablando ahorita de lo que decías de la obesidad de los niños, también hay que darnos cuenta que, claro que pueden haber temas emocionales, pero que también muchas veces pasa lo que les comenté al inicio, que llegan niños con composición más grande, los ponen a dieta. Dieta... Aparte, las dietas, no sé si sabían, pero el 95% de las personas que hacen dieta recuperan todo su peso y el 65% recupera más de peso. Por eso las dietas no funcionan. Si no, tendríamos con una. Claro. Rebotas, rebotas, rebotas. Por eso hay 20 mil opciones de dieta. Entonces, muchas veces a los niños, justamente con una complexión más grande, los ponen a dietas desde chiquitos. El 40% de niños de 8 años hicieron su primera dieta. Entre 40 y 50%. Es un mundo. Entonces, también es como darnos cuenta desde dónde está pasando esto. Porque la discriminación y el maltrato de los cuerpos y el llevarlo al mundo, eso es lo que afecta más al tema de que suban de peso, que a lo mejor lo que no quiero decir que no hay casos que sí. Lo mío es con su salud. O sea, porque realmente la veo con el sistema inmune en el piso y digo, pues es que no se come una naranja o un limón. O sea, ¿sabes? Tiene que ver con eso. Nada más. Bueno, mira, bueno, eso quise como compartirles porque muchas veces creemos que él come muchísimo y no nos damos cuenta que también puede estar viniendo de que lo discriminan en el colegio, lo le hace bien, entonces eso lo obsesiona más y come escondidas. O sea, como que veamos más allá a que solamente lo que come, o sea, es mucho más allá, ¿no? Que le puede desencadenar. Pero bueno, a ver. A ver, de las primeras cosas que te podría recomendar es la variedad que ya lo mencionas. O sea, lo que más puede ayudar en una alimentación con un niño es que haya variedad en grupos, en colores, en sabores. Un punto que te voy a decir, si te sienten encima... Es yo. Si te sienten encima, menos lo van a hacer. Porque nos sienten la energía. Es que a mí me pasó, yo tengo una hija que fue picky eater unos años y me despertaba que dije, Dios, me la mandaste para aprender y saber ayudar a las mamás. No, pues empecé justamente a soltarlo. Y lo que tienes que hacer es, aquí está tu plato con variedad y te volteas a ver el techo y a respirar y no decir nada. ¡No! Sí. Pero si tiene el sistema y muere en el piso. Pero tú le vas a seguir proporcionando estos alimentos. Pero si no se los come, ¿de qué me sirve que los vea? ¿A poco por ahí le entran los nutrientes? Le puedes ir cambiando. Ella se los va a comer y tú vas a ver el techo. Es que vamos a ver, porque te puede sorprender que un alimento que no comía, se lo preparas diferente y sí se lo come. Otro día que la ignoraste, lo olió y le hizo así. Ya eso es guau. O sea, no sabe lo que es que se vayan. Ahora, haz de cuenta, a mí me pasó con las verduras. Solo se las comía molidas, más chiquita. Sopas de lo que quieras y le poníamos tostaditas, quesito, papá. Como fuera, aguacate, lo que sea que le gustara. O sea, como irle... Disfrazando. Disfrazando y variando y de repente como que... Es piqui, o sea, desde chiquita es así. Es que es bien distinto a una niña piqui, como la que tuve. O sea, piqui es de... Piques son selectivas. Selectiva para comer. Muy, demasiado selectiva. Sí, pero hay niños que no. Entonces, o sea, esto que te digo es como muy en general. Y sí, desde así... Y sabes que hay tantos temas, porque incluso hay hasta temas sensoriales. Completamente. O sea, mi hija tenía sensorial. Que entonces, es a lo que voy. Sí. Y no sé, yo por ejemplo, yo tengo hijos... Texturas. Yo tengo hijos extraterrestres que se comen todo lo que les ponga en la mesa y que aman el brócoli, aman los cejotes, aman las zanahorias. Siento mucha importancia en este momento. Sí, tengo hijos extraterrestres que aman las frutas y las verduras y en mi casa parece que viven changos y no duran los plátanos. O sea, la verdad tengo hijos extraterrestres, pero de repente me doy cuenta cuando invito niños a comer. Que no es lo normal. Que no es lo normal. O sea, yo digo, chin, no... Y yo me quedo súper preocupada porque, ¿cómo le digo a la mamá que su hijo no comió nada? No. Y de, me lo presta para comer. Y veo, y por ejemplo, yo me he dado cuenta de niños que sí tienen el tema... Es que no lo puedo, no lo puedo tocar, ¿no? Sí. Un amiguito me dijo, no puedo tocar eso yo. O la textura. Porque le decía yo, el brócoli, agárralo, es un arbolito, agárralo y pruébalo. Si no te gusta, lo dejas. Es que no lo puedo tocar. Y yo dije, ¿ya se me ha dado cuenta su mamá que tiene un tema sensorial? Sí. Sí, Rocco, el plátano. Rocco no puede estar en la misma habitación donde hay un plátano. Entonces, porque huele a plátano y se para de la mesa llorando. Es que, es que ya, porque come plátano. No, güey, a Gia le encanta el plátano desde que tú nacieras. Yo que tengo mis chagos. Pero claro, te lo juro, y se cambia de habitación. O sea, tiene un rollo con el olor y está bien, pero es un alimento. Pero el resto de los alimentos viejos están de mejor. Sí, pero es que, entonces igual sí, yo te recomendaría, que te puedo pasar el dato acabando, a una persona que trabaja específicamente con pig eaters. Porque generalmente, lo que te comparto, de que haya variedad, de que no pongamos atención, de que sirve muchísimo. Pero cuando son piqui es diferente. O sea, que te dijera todo lo que hice. Que es un tema más... Sí, y la valoraron, y o sea, sí fue un proceso largo. O sea, es otro tema. Yo también siento que hay muchas mamás que a lo mejor ni saben que existe eso. De que, es que mi hijo no come más que una vez una amiga me dijo, mi hijo solo come nuggets. Y yo, ¿cómo? Desayuna, come y cena nuggets. No, no, es súper piqui eso. Y yo dije, y hay niveles de pig. Y ya lo llevaste al doctor, o sea, yo creo que eso sí es una enfermedad. Me dijo, claro que no, solo le gusta eso. Es berrinchudo. No, con el mucho paso de los años y mucho paso del tiempo, se dio cuenta que sí, tenía un tema sensorial. Que viene del neurodesarrollo, que dices, chin, yo no sé que eso existía. Y de haber existido toda la vida y no sabíamos si nos metían antes las espinacas. Así las mamás eran... Las mamás de antes eran capaces de amarrarte a una silla, abrirte la boca y meterte la comida. Y o no te paras, o te cenas lo de la comida. O sea, todo eso influye en mi casa era, no nos gusta el caldo. Cuando llegábamos en Sinaloa a 42 grados y llegábamos y mi abuela había hecho cocido de res. Y tú le veías como humedaba, porque además mi abuela ya se le había muerto la lengua y nos daba la comida hirviendo. Y entonces decía, ah, no, no, coman. Cuando tengan hambre, coman. Y yo, ay, qué padre. Ya tengo hambre, quiero una quesadilla. No, hay caldo. No, pero no quiero caldo. O sea, yo lo que no quiero es caldo. No, hay caldo. ¿Y qué vamos a cenar? Caldo. Y si no te lo comes, desayunas. Caldo. Entonces era así como chido. Sí, horrible. Pues mejor hay que acabarnos el caldo de una vez. Entonces era, acabemos el caldo, tiremos el caldo, hagamos algo con el caldo. Pero hoy en día nosotros las mamás si tenemos esta preocupación de saber por qué nuestros hijos comen o no tales alimentos, que eso sería, como bien dices tú, un tema aparte. Es que es un tema más complicado identificarlo. Identificarlo, claro. Que las mamás se identifiquen cuando sí es un tema sensorial. Sí. Y que tampoco normalices. No. Y que tiene que hacerse una valoración y que tiene que hacerse una valoración. Y que es un especialista que te ayude. Ocupo dos valoraciones, por fin. Que te ayude. Aparte también puede haber tema genético. O sea, ¿a ti te pasó también de chica si no comías? Ah, no, yo de chiquita, yo de chiquita no comía. Por eso te digo. Hay que ver que también lo puede traer de ti. Desde que tenía así memoria, o sea, mis papás dicen que yo era la niña más feliz del mundo. Y que cuando yo olía la comida de mi abuela, me ponía a llorar porque no quería comer. Y mi abuela me hacía una variedad, o sea, hacía que parecía buffet. Y un día mi mamá llorando me dijo, por favor, necesito que me ayudes y que hagas un esfuerzo y comas. Porque lo que sigue es que te tenga que llevar a un hospital y que te metan la comida intravenosa. Porque yo no puedo permitir que te muera. Y yo decía, pues es que a mí no me da hambre. Yo no necesito comer. O sea, ya me comí una frutita, una cosita, pero mis porciones eran, a mí no me gustaba comer. Sentía que perdía tiempo de mi vida comiendo. Y bueno, ya unos años después ya la he gozado así, dos pizzas y. No, o sea, a mí. Pero ya después disfruté más el alimento. De chiquita la verdad es que no me gustaba. Bueno, pues ahí tienes la respuesta. Entonces puede haber estar influenciado también, ¿no? Pero ellos no saben esa historia. Entonces ya sea más relajada con la pobre Gia, que la quieres hacer conejo comiendo zanahoria todo el día. Pobre niña. Déjala en paz. Déjala en paz. Bueno, sí. Para no hacer trama. O sea, que la insistencia, básicamente, la adversidad, lo único que va a hacer es que ellos se vayan hacia el otro lado. Que te sientan que los estás presionando. Y menos nada. Cábatelo. Jamás podemos obligar. Peor. Eso sí. Jamás podemos obligar a comer. Lo estoy haciendo mal. Voy a mejorar. Pero sí incluir variedad de los grupos de alimentación. Variedad en colores, en sabores. Y aquí vamos a entrar a un tema importante, que es el de los alimentos prohibidos. Ajá. ¿Qué onda con eso? Porque son la mayoría. Porque también. Ok. Hemos crecido creyendo que hay que evitarlos, que hay que solo en la fiesta, solo. ¿Qué pasa cuando un niño solamente come dulces en una fiesta? Se vuelve loco en la noche, no duerme, le duele la cabeza, vomita. O sea, todo mal. Se atasca, ¿no? Se atasca. Y hasta pueden caer en conductas de encontrártelo comiendo a escondidas. Sí. Entonces, justo, es que este tema es complicado de decir porque mucha gente como que salta. Pero los alimentos prohibidos los tenemos que incluir en la alimentación cotidiana. No te estoy diciendo, porque ahí todo el mundo piensa que entonces estoy diciendo desayuno, comida, cena. O sea, no. Pero a lo mejor un día en el snack, al siguiente día de postre, así normalizarlo. Porque se los prometo que la relación cambia por completo. Y no lo digo yo. O sea, hay estudios que respaldan. Muchos. Y justo ayer estaba leyendo y leyendo y cada vez se encuentra más. La restricción nos hace que caigamos en obsesión. Y esto aplica también a los papás. Si tú restringes a un mamá o papá que nos esté escuchando. Si tú restringes un alimento, es muy probable que después te lo acabes comiendo hoy en grandes cantidades y mañana otra vez ya no. Entonces ya entras en este ciclo de restricción, compensación, culpa. Y otra vez, restricción, compensación, cumpla. Culpa, perdón. Y los niños, o sea, lo que tenemos que aprender es que queremos que los niños tengan una relación bonita con la comida. O sea, hemos crecido poniéndole tanta atención a lo que comen que se nos olvida, que es salud también. ¿Cómo se relaciona con su plato? ¿Cómo se relaciona con un pastel? ¿Cómo lo come? ¿En paz o escondidas o nervioso o compulsivo? O sea, todas esas señales nos dicen mucho de cómo se relaciona. Ay, Rocco, soy bien compulsivo. Yo tengo uno de mis hijos también compulsivo. Y fue súper compulsivo. Le decimos el chente de la comida porque ves que chente no dejaba de cantar hasta que dejaran de aplaudir. Él es el chente de la comida. Hasta que no le quitas la comida, no para de comer. Y a veces come y termina. ¿Puedo postre? Sí, y regresa. Pero te voy a decir algo. Y es como, vato, ya no tienes hambre. Pero también te voy a decir algo, la que te pasa. Es un tema, ¿eh? Tienes hijos, igual que yo, muy grandes. Sí. Que obviamente la necesidad calórica que van a tener tus hijos, y mira que no soy doctora, nutrióloga, ni estudié una fregada de esto, pero la necesidad calórica que van a tener tus hijos es como mis hijos grandes y además hacen ejercicio. Y yo, a mí me da miedo lo que cenan. O sea, me da miedo, es así como, niños ya. O sea, yo creo que cuatro huevos es suficiente en la noche porque les van a dar pesadillas y mañana, o sea, neta ya. Hasta aquí. Pero después, un día sí me dijo el doctor, pero pues es normal, ¿no? O sea, están bien grandes y hacen un chorro de ejercicio. Y yo, ¿sabes qué es lo que le hay que enseñarle eso? Confía en tu cuerpo. ¿Cómo sientes el hambre? Platiquen ustedes. ¿Cómo sienten el hambre ustedes en frente de ellos? Pregúntenles cómo sienten el hambre. ¿Cómo sienten la saciedad? Yo estoy especializada en alimentación intuitiva. Y justo aprendemos eso, que es, vamos a conectar con el cuerpo y a confiar en las señales. Obvio, hay recomendaciones nutricionales. Obvio. Y eso es parte de la alimentación. Los niños también manipulan y van a decir, yo confío mucho en el chocolate. Mi cuerpo me pide chocolate. Así me hace mi hijo. Espérate, pero ¿por qué nos oyen? O sea, yo ando en mis etapas premenstruales y empiezo, oye, es que pan, chocolate, como no sé qué. Y entonces ellos empiezan, ay, ando así como que quiero pan, chocolate. Yo así de, claro, me oyeron a mí. Claro, el mío también. Esa es mi relación con la comida. Claro, cuando se caen y se golpean. Ay, ¿sabes qué me haría sentir mejor así la rodilla sangrando? Un chocolate. Sí, claro. ¿En qué está relacionado? Por eso dice, hay recomendaciones y hay cosas que sabemos que no. Hay recomendaciones nutricionales que todos sabemos. Que es muy fácil, porque es incluir todos los grupos de alimentación. Oye, el plato del buen comer se los enseñan hasta en la escuela. Pero te voy a decir, el plato del buen comer también, luego ponen que la mitad sea verdura y así. Y nos pa' tanto, ¿eh? Tus hijos no se van a llenar así. Fíjense, sus hijos si comieran la mitad de carbohidrato y proteína, digamos. Y todo lo demás, fruta y verdura, no te llenan, no se llenan, se los juro que no se llenan. No, no, mis hijos comen mitad de carbohidrato, un dedito de pescado de proteína y una hoja de lechuga. O sea, esa es la alimentación de mis hijos y me duele y me da vergüenza. Y frutas y verduras, cero. O sea, no existe. Oye, ¿y el licuado no has intentado? Sí, la niña sí, la niña sí, el niño vino a enseñarme también muchas cosas. Oye, pero a ver, independientemente de los casos, que pues cada cabeza es un mundo y cada niño es un mundo. Y bueno, en términos generales es este tema de ofrecerles la variedad. Pero, ¿qué pasa cuando ya llegan a esta edad donde, como nosotras, empezamos a juzgar nuestro cuerpo? Porque a lo mejor, o lo escuchaste en la escuela, porque todavía no somos una sociedad completamente deconstruida respecto a eso. Cuando hacen un comentario sobre el cuerpo de otra persona, ¿cómo lo abordamos? Justamente para que no sea impositivo y para que no lo hagan detrás de nosotros, sino que se convierta en un hábito también. ¿Cómo lo haces? Empezar por ti. Empieza a tú poder respetar a todos los cuerpos, no hablar de ninguno de los cuerpos. Y algo que me encanta con niños chiquitos es, no es amable hablar de los cuerpos de los demás. No es amable, no es lindo. O sea, no está bien hacerlo. Entonces, ellos solitos, y yo que tengo hijas chiquitas, te lo prometo que sí lo empiezan a hacer. O sea, sí empiezan hasta a decir, no mamá, eso no es amable, ¿verdad? O sea, se les queda. Entonces, justo lo que queremos es que desde chiquitos vayan empezando a como hacer suyo, esto que no pudimos hacer nosotros, pero que ya estamos aprendiendo. Y que empiecen a darse cuenta que de los cuerpos no se habla. Que la diversidad corporal existe, ¿cómo podemos ayudar a eso? Que tú aceptes también la diversidad corporal, ¿no? Que aceptemos que los cuerpos existen, que no tenemos que decir, ¡eh! De ese tamaño de persona. Oye, a mí me pasa algo de repente con los apodos. De los niños, sobre todo de los adultos, pues ya como quiera nos aguantamos. Pero de los niños, o sea, por ejemplo, tengo una sobrina, y claro, es preciosa, no ha cumplido ni el año, y entonces ya le dicen la cuerda. Y yo me quedo, o sea, yo le digo, o sea, no le estén imponiendo que va a ser cuerda, aunque sea flaca, o aunque, no le digo, o sea, no sé. Sí, yo te diría. Sí, no etiqueten. Es mejor que no. No etiqueten. No etiquetemos. Sobre todo porque es niña. Sí, sí, sí. Chiquita, o sea, porque ya va a crecer como con ese de, no, claro. Ella no decidió, ella no pudo decir, no me digan así. Justo te diría, si tú puedes conectar con los papás y decirles, no le digan, porque sí le puede afectar mucho. Ahora sí siento que también el rollo de. Sí se le puede quedar, ya sabes. El rollo de las redes sociales también no ayuda a nada. A nada. Nada, en lo absoluto. Porque vemos unos cuerpos que, güey, hasta yo, que sé usar el Facetune y que la neta, no, todos lo hemos usado y tal. O sea, te photoshopeas. Claro. Qué decepción. En algunas fotos, obvio. No, pero te voy a decir una cosa. Justamente lo he dejado de hacer porque, porque para mí no era como que, ahí esto va a causar un trauma en alguien. Para mí era como un juego de, si me tomaba una foto y tenía mi grano de pubertad como el que traigo ahorita a mis 36 años, pues me lo borraba y me lo quitaba. O sea, era como, pues, güey, no quiero que mi foto quede así en la posteridad, ¿no? Pero no era, no era por nada. O sea, y un día mi hija, es que todo con los hijos está cañón porque todo se refleja en ellos. Son tus maestros. Son tus maestros. Y un día mi hija llegó y me dice, ay, mamá, este, es que, o sea, ¿por qué, por qué tengo aquí como, como que cuando me siento y me doblo? ¿Por qué se me hace como este gorro? Le dije, pues, ¿por qué es humana, hija? O sea. Es pellejo. ¿Y por qué es pellejo? No, es normal. Y le dije, ¿tú cómo te sientes en la vida cuando caminas? ¿Te sientes ligera o te sientes pesada o te sientes mal? No, camino bien. ¿Qué tal te va en gimnasia cuando das tus piruetas? Perfecto. ¿Y cómo te sientes en la escuela cuando vas a jugar en tu recreo? Súper bien. Listo. Ya con eso. O sea, ya con eso. Para eso te sirve ese pellejo. Así que en vez de decir, ay, abrázalo, ámalo, o sea, porque ese pellejo te permite hacer todo lo que haces. Pero ahí lo hiciste padrísimo. O sea, pero a partir de ahí, dije, güey, ya no puedo estar usando tanto filtro y tanto FaceTime y tanta madre porque mi hija ya está llegando a una edad donde sí se está dando cuenta, güey. Yo te digo algo, pero siento que sí lo puedes hablar. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos el pretexto, por así decirlo, que somos figuras públicas y que sí cuidamos nuestra imagen y que sí tratamos, obviamente. Sí, pero si no salen granos y celulitis ni les cuento. ¿Y estrías? Ah, yo última vez, yo mis fotos con celulitis las subo y casi nadie me dice nada. Yo digo, ay, ni cuenta se dieron. Pero las subo y antes las hubiera borrado, pero ya entendí que es una parte de mí y cuando me empiezan a decir, digo, si no, fuera vato. No, o sea, ya tengo hasta lo que les voy a contestar y todo el rollo. Pero lo que iba es, por ejemplo, con los filtros. Yo a mis hijos sí les digo, porque a mí se me va la onda y yo tengo un filtro que ya lo tengo instalado en Instagram y entonces yo empiezo. Y empieza mi hijo, el chiquito. ¿Por qué me veo así? Mamá, ¿por qué me veo así? Yo, es un filtro. ¿Y por qué usas filtros? Bueno, los filtros nos ayudan a vernos. Mejor tú no lo necesitas porque eres un niño, pero yo ya me siento un poco arrugada y prefiero usar el filtro para no sé qué. Entonces empieza, mamá, ¿me vas a tomar una foto sin filtro? Pero lo hablo porque es una realidad. Como es una realidad que de repente las tallas no te definen, porque últimamente hemos estado viendo que las tallas cambiaron. O sea, las tallas cambiaron de todas las tiendas. No sé qué fue lo que pasó. No sé si son los diseñadores. No sé si se encogieron, no sé qué pasó, pero yo sigo pensando lo mismo. Sigo siendo la misma persona y ya soy una talla más en diferentes tiendas. Entonces de repente yo no tengo un tema. Voy, antes compraba chico y ahora compro mediano y no tengo un tema. Ah, yo también. Claro. Pero si yo fuera L y estoy batallando con mi peso y creo que la talla me define, tendría que comprar XL y estaría muy mal. No, y si es que encuentras talla. Porque ahora, ponte a pensar, una persona con un cuerpo más grande, a las tiendas que vamos no hay tallas. No hay tallas. Entonces dices, ahí hay un punto que sí también, igual se los empiezo a inculcar a mis hijos. La talla no importa. Mamá, pero ¿por qué tengo una talla no sé qué, no? Pues yo porque era de tu hermano, no me importa. Porque te tocan todos los milagritos de tus hermanos. No importa porque es de tu hermano o porque así viene la talla o porque esta talla viene más grande o porque compramos aquí o compramos allá. Para que entiendan que la talla no te define. Porque la talla es como lo que dices tú. Para mí las tallas son como para ti la báscula. Claro. Entonces es que es... Yo procuro a lo mismo. Yo procuro no comprar la talla. Se llama body checking, eso. El estar pesándote, probándote ropa o medir, justamente depende de la talla o un número. Eso se llama body checking. A mí no me afecta porque yo no tengo un problema con eso. Sí, y porque tú eres delgada y es más fácil también en el mundo. Pero no me parece bien que de un momento a otro... No, no, me parece patálico. La ropa la encogieron. Sí, sí, sí. Neta, la ropa la encogieron. Sí. Ya no, ya no, o sea, ya eres una talla que es así como que... Y hasta en distintas tiendas, ¿no? A mí me pasó que una vez que fui en tres tiendas, fui tres tallas. Ajá. O sea, ¿cómo pude haber pasado de tres tallas? Sí, qué confuso. Que el mismo cuerpo sea... Sí está fuerte esa parte también. Y más que pongamos el peso en el número y en la talla porque es lo que nos han enseñado también, ¿no? Entonces, a ver. A ver. Fuera pesa, no fijarnos en las tallas. De los cuerpos no se habla. No se habla de los cuerpos porque no es amable. Ok. ¿Cuál es el siguiente error más común que cometemos? Yo te... Me pasaría un poquito a la comida que es la comida no se cataloga ni como buena ni como mala. Ah. Porque cuando tú la catalogas como mala, ya le estamos dando el peso del prohibido. Pero ya cuenta que lo prohibido se antoja. Y es lo que les digo. O sea, lo prohibido y les digo que acabo de ver unos estudios. Es impresionante. O sea... Ay, pero sí les tienes que dar información, ¿no? O sea, tampoco les decís que sea prohibido porque se los estás dejando comer. Pero sí le tienes que dar información, güey, a tu hijo o no. O sea, no le tienes que dar información de decirle, a ver, ¿por qué no puedo comer otro huevito de este, del chocolate? No lo voy a catalogar. No, pero le tengo que decir. Pero sin decir de mano. Porque lo tienes que porcionar, pa. Porque... Ay, sí, pero si se come dos platos de zanahoria, no le voy a decir no te los comas. Eso lo voy a dejar. O sea... Sí, pero porque se lo vas a voltear mucho más como a estos alimentos, conéctalos al cuerpo siempre. A ver. ¿Cómo te sientes con estos alimentos? ¿Cómo te sientes saciada con estos alimentos? Porque hay alimentos que nos dan mucha saciedad. A mí me pasa, me encantan las papitas. Yo para... Si se me antoja en un lunch, de ahí quiero tantitas papitas. Yo me tengo que comer algo más porque la papita en 40 minutos ya me dio hambre otra vez. Entonces, justo ir mucho más allá de la alimentación. Bueno, o sea, ¿cómo se siente tu cuerpo cuando comes ciertos alimentos? ¿Cuántas horas puedes aguantar sin volver a comer? O sea, con saciedad, ¿no? ¿Y qué te aportan? Porque si hay alimentos, y esto sí se puede hablar, hay alimentos que nos dan más vitaminas, minerales, energía, saciedad. Entonces, enfocarnos en lo que sí. Vete más para allá. Lo que sí te da. Y por eso tenemos que comer estos alimentos más, por supuesto. Y está bien que le festeje así cuando come una zanahoria, un pepino, así. Y está padre que le festeje. Pues no, porque es cuando te tiene tu atención, justamente lo que queremos es que se normalice un poquito. Es que te digo una cosa, siento que sí, todo esto que hemos estado hablando y tratando el día de hoy, contando anécdotas y nuestras vidas y todo. Siento que sí tiene totalmente que ver con nuestra relación como papás con la comida. O sea, si tú tienes una relación sana con la comida, tus hijos la van a tener porque es natural, porque no vas a estar contando calorías, porque simplemente sirves la comida, porque no dices que es bueno y que es malo. Pero si no la tienes y si fuiste una niña, una mujer que hoy en día toda la vida estuvo a dieta sin querer, tus hijos van a tener eso ya. O sea, porque te van a oír, porque eso no, porque estoy a dieta, ay no, qué rico. Oye, ustedes que pueden, cómanselo, porque a ustedes no les engorda. Sí. Eso, eso, ojo. Ay sí, porque ustedes sí pueden. O sea, siento que todas esas cosas vienen de ti. O sea, que pienses cuando quieres decirle algo a tus hijos acerca de la comida, que pienses primero, ¿qué dijiste tú de esa comida? Sí, sí, cómo te estás relacionando tú. Y esto me encanta, que empiecen a conectar la salud también en eso. Exacto. O sea, porque eso también es salud, como les digo, poder comer un alimento feliz y con tranquilidad. Y es más, se los prometo que digo, ya como adultas con niños es un poco más complicado, pero no podrías desayunar, comer y cenar pizza, digamos. Si tú conectas con tu cuerpo, te inflamas, ya ni se te antoja, sientes como hasta así. Y de verdad, vas creciendo y te vas dando cuenta que, digo yo porque empecé a conectar con la alimentación intuitiva más grande, pero que hay alimentos que de verdad se siente increíble comerlos. O sea, te sientes con energía, te sientes fe. Y eso es lo que hay que enseñarle a nuestros hijos. Que conecten con su hambre, con su saciedad, con cómo se siente su cuerpo. Y que hay alimentos que no nos aportan tantas vitaminas, tanto y demás, pero son también deliciosos y son para disfrutarse. Ahora, una cosa que aprendí en uno de los congresos que fui, que también te puede funcionar, es que hay alimentos de siempre, que son los que ya sabemos, y hay alimentos de a veces. ¿Por qué? Porque estos no nos aportan lo mismo que los demás y queremos sentirnos mejor. O sea, pero conectando, usted siempre acordándose que la salud en cómo come está también, o sea, está completamente relacionado. Porque le ponemos mucho foco al plato y no nos damos cuenta que la relación también afecta muchísimo. Si te lo encuentras escondido comiendo, ¿no? Si te encuentras atascándose, si te encuentra, claro que foco, y te está diciendo que hay un, eso es su salud. O sea, si conectas, ¿no? Claro, y eso se puede transpolar más adelante en un problema mucho mayor y realmente sí está en nuestras manos. A lo mejor tú como mamá dices, yo no tengo un tema con la comida y yo le sirvo y este y el otro, pero tú no sabes si el papá siempre está hablando de dietas, si la chava que te ayuda a cuidarlos, si la abuelita, si el primo, si el amiguito está a dieta y entonces no entiende qué está pasando. O se burlan los amiguitos. O sea, justo lo que hay que ayudar también es a que nuestros hijos sean los que también digan, eso no es amable. Y creo que, por ejemplo, lo estamos logrando, por ejemplo, con la conciencia ecológica y de cuidado al planeta, que la verdad, nuestra generación, jamás recuerdo que me hayan dicho en mis escuelas, cuida el agua. Y hoy por hoy, mis hijos, solitos, llegan y cuidan el agua y no dejan la llave abierta y se bañan rápido. Y entonces yo creo que podemos también hacer lo mismo con esta relación saludable con la comida. Que no nada más... Que no tardemos 50 años como nos tardamos con la ecología, ¿qué importa? Claro, que no nada más radica en el plato y en lo que ingieran físicamente, sino en la mente, que eso es algo que a veces dejamos a un lado. Muchísimas, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Este tema da para mucho más, pero vamos a poner en práctica esto primero que nos acabas de decir. Y ya conforme se vayan presentando los obstáculos, te llamaremos para otra sesión. Y que obviamente la gente que nos está escuchando y la gente que nos ve también a través de redes y de las plataformas digitales, pues manden estos comentarios sobre qué tema quieren que tratemos o cómo quieren que lo tratemos con estos especialistas que la verdad es que tenemos la oportunidad de platicar con ellos y de que nos traigan toda esta enseñanza y sabiduría para que nosotros con esta tribu de mamá con tenis podamos compartir y seguir haciendo, pues, un mejor mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y yo en redes subo muchos tips informantes. Entonces también ahí me pueden escribir y yo les puedo ayudar. Aquí aparecen las redes. Aparecieron al principio, a lo largo de todo el episodio. Que lo de de todas maneras para el spotty. ¿Eh? Para la gente que nos escucha que las de. Ah, sí, dilo, dilo. Ah, es Yo Soy Más Que Un Cuerpo. Así de fuerte, ¿eh? Es un video más confundente. Ay, Dios mío. Y justamente es que veamos que somos más que cuerpos. Sí, sí, sí. Somos mucho más, mucho más. Si no vales por tu cuerpo, por tu peso, ni por tu talla. Exacto. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Ana, por estar con nosotros. Qué lindas. Nos vemos en el próximo episodio de Mamá con Tenis. Si les gustó, denle like. Si no, también compartan. Bye.